Una bola aquí A mí me encanta esa bola Ay, Mariana es como la chancla de mi madre Te veo venir y se me acelera el corazón Realito Ultra, mega, super random Que jamás en la vida usaría Lady Gaga y cosas 150 mil likes y hacemos ese video Suscríbete Mira, si no te suscribes Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana Y sean bienvenidos a mi canal Mua Miren, este video que vamos a hacer el día de hoy Fue un video que a ustedes les encantó Primero, porque lo prometí por mucho tiempo Segundo, porque cumplí mi promesa, obviamente Y tercero, porque realmente fue un video muy divertido Que grabamos en San Andrés En aquella oportunidad Y le modelé mis bikinis a Yolo Yo tenía mucho tiempo como planificando Que quería volver a hacer este video Porque la receptividad que tuvo fue impresionante A ustedes les encantó Y siempre me lo piden Todo el tiempo me están diciendo Mariana, ¿cuándo va a ver una segunda parte? ¿Cuándo va a ver una segunda parte? ¿Cuándo va a ver una segunda parte? Y llegó el día Lo que me gusta de este video Es que ahora tengo un cambio de look diferente Ahora tengo el cabello negro Y no decidí comprar como bikinis normales Sino tratar de comprar los bikinis más raros Que conseguí en una página web Pero obviamente bonito Porque obviamente hay unos bikinis Que si yo me pondría en este video El señor YouTube seguro se molestaría muchísimo Y me cerraría el canal Entonces quise como comprar los traje baños Raros, lindos Que podría usar Y que O sea, el señor YouTube no se moleste Y no me cierre el canal Porque obviamente hay unos traje baños Que son nada más Tres triangulitos Que jamás podría usar en este video ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces ya Yolo está preparado por allá Ahorita estoy en la habitación del hotel Ahorita estamos en Santa Marta, Colombia Playita sabrosita Ya tengo mi primer traje baño puesto Yolo no lo ha visto Y quiero que reaccione Listo Vamos a empezar ¿Yolo está preparado? Así para Ok ¿Por qué tienes la pierna así? Ah, este es el video que me depilaron ¿Te acuerdas? Sí No tuve tiempo de depilarme la otra Yolo, te voy a poner una venda Y ahora los hago Listo, abre Mi momento ha llegado Ave María Felicia Sin pecado concebido Líbrame de todo más ¿Qué tal? Me parece que el estampado está espectacular Una leoparda de la selva En completo equilibrio Siento que este traje de baño está chévere No me encanta tanto la parte de atrás Porque siento que se me hace como una bola aquí A mí me encanta esa bola Pero siento que este traje de baño está súper sexy y súper bonito pero como con algo más de elaborado se puede utilizar para un video aquí, una foto, una cosa de creatividad mil, ¿no? Como quisiera ser Tarzán para ir de rama en rama hasta llegar a tu cama ¿Cuánto le das Yolo? Del 1 al 5 ¿Qué tal? Sé objetivo Pueden tener traje de baño mejores Exactamente, por eso Le daría un 10 pero le voy a dar un 8 porque siento que pueden haber cosas mejores Dije del 1 al 5 pero bueno Adiós avión Allá va el men que te están viendo con binoculares Mariana Bueno, siguiente traje de baño Yolo 8 a este Yo le doy un 8 también porque se le hace la bolita a otras pero siento que de frente se ve espectacular y me hace sentir potras Yo le doy un 10 a esa bolita Ya, el men que me importa Adiós ¿Listo Yolo? Sí A la venta de 1, 2, 3 Ay, Mariana, era como la chancla de mi madre, te veo venir y se me acelera el corazón ¿De dónde saca esos piropos? Mira, este no es un traje de baño súper súper extraño pero sí me parece raro que sea como mangalar, ¿verdad? Y tenga estas cositas así como para playa, es como raro, ¿no? Me parece que el color está súper lindo pero siento que me queda un poco grande Aquí también podría ser un poco más apretado para juntar más a las amigas Y esto también me queda como un poco raro Es que esta es la plaquita, Mariana Ah, gracias El mejor piropo que quieras Ay, otro vivo, señor Jesucristo, ¿tacuando? Mira, por allá va el otro No, Yolo, yo creo que vamos a tener ese problema todo el día porque estamos literal al lado de la espueta Bueno, así son los problemas, los quiero seguir teniendo ¡No! ¿Cuánto le das a este? Yo a este le doy un 8.5 Está más cubierto que el otro pero está elegante, o sea, depende de la ocasión, ¿no? Sí, siento que todos estos traje de baños yo los usaría para otras cosas Pero para ir a la playa o a la piscina no O sea, los usarías como para ocasiones más chéveres donde uno tiene que verse show Yo a este le doy también, le doy un 8, no, le doy un 8, sí O una sirena a cantar Yo lo puedo extender Vuelve tu nuevo en 3 2, 1 Agatú, helada Bueno, me gusta, pero siento que en la foto se veía mejor porque me queda grande en la cintura. Mariana, que en serio perdiste como 7 kilos. O sea, yo estaba como una vaca. Gracias. No sé si ofenderme o halagarme. Yolo, me gusta, pero es raro. Porque ¿quién va a ir a la playa con esto así como un baby doll? Mariana, pero eso cumple otras funciones. ¿Cuándo? Aquí te quitas la toalla, aquí te quitas el sombrero. Claro, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Ok. Yo a este sí le doy un 7 porque me encanta la idea de proponer que tenga esto, pero me queda grande. O sea, hay que agarrarle como aquí, como esto, aquí y aquí. Que apriete aquí. A mí me gusta bastante. Pues todo lo demás sí me queda bien. Me gusta bastante. Todo lo demás sí me queda bien, pero esto... ¿Cuánto le das? Yo a este le doy un 8 también. Tú no sales del 8. Porque es que presiento que viene algo epicardo. Lo presiento. ¿Cuál? Tal vez venga sin ropa la presión. Ajá. Eso sería un 10. Sigue creyendo. Sigue creyendo. Mamacita. Tú, angelito, soy yo. Amor bendito, tu regalito. Dios, tú, angelito. Dios, tú, angelito. Ay, Dios mío santo. Todos dicen lo mismo. Yo lo cámbiamela, cámbiamela. Me gusta eso. ¿Qué? Es costosa. ¿Con esto? Sí, las piedritas. Creando tendencia, mi amor. Mato dos paros, uso dos tiros. Cubro la cicatriz, creo tendencia y me da seguridad. Este está bonito. Se parece al anterior, pero sin las cosas sobre el masoquista. El masoquista. Me gusta este detallito de aquí, que es como un lacito como de corbatica. Pero sí es complicado ponérselo y siento que la panty me queda grande. O sea, podría quedarme mucho más pegadita y me queda un poquito grande. Ahí falle un poco la talla de la panty. A ver ese pantycito, versante. Que sí, te lo entendí. A mí lo que no me gusta es que el blanco no es blanco, blanco, blanco. Sino que es un blanco como que ya se ha usado. Eso no me encanta. Le doy un hueve. Me gusta, pero la panty me queda grande. Tú le das un hueve, yo te doy a ti. ¿Cuánto le das? Que yo te doy a ti. ¿Qué me das? Dame una puntuación. Sí, bueno, que quisiera olvidarte, pero sin el urbio. ¡Yi-hah! ¡Vanquero! Ay, mamacita, que alguien lleve a los homeros. Aquestas se puso caliente. Y no te va a envolver. Sí, qué hermosa hermosa. Lo siento ahorita con este... Yo me puedo dejar envolver todo lo que tú quieras. Pues esto me gusta mucho, que esto como esto es para Daito. Pero no sé exactamente qué es tan ridícula, ¿verdad? Como por ahí, ¿vos se sientes que así está bien? O sea, no sé, dime tu opinión. Yo tengo un buen tiro al blanco para ti. Puedo hacer tu mullo cuando quieras. Siento que no hace falta el banchi. Sí, el sofero. Sería una linda vaquera. Me gusta, me gusta. Te lo doy un guía, la verdad me encanta. Está súper lindo y siento que el color me queda chévere. Yo le doy un 9 a esto. A un doctor. Nunca es un 10, Yolo. Nunca hay un 10 para ti. Se puede vivir así. ¿Qué día tienes que andar así? ¿Tienes de baño? Mariana, ¿te quieres montar en la banana? ¿Cuál banana, Yolo? ¿Qué? Siempre pensando mal. Es aquella que está allá. Aquella es la banana. ¿La estás viendo? Sí. Me da miedo porque si te lanzas la orilla, sí. Pero si lanzas para allá adentro, para el fondo del mar, no. Bueno, entonces te montas en la banana. Dale, ve. Sí. ¿Esta noche? ¿Esta noche no chico ahí? Ahorita. Y-N-C-A. Esto sí que es un 10. Mariana, ¿me estás tratando de decir algo con esos colores? Pues, esto es un... Creo que ya todo tiene sentido. Pues, esto es un traje de baño que me encantan los colores, pero también puede ser un traje de baño para apoyar a la comunidad LGBT+, UGR, ZZ, 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 ZZ. ¿La divasa estaría orgullosa de ti? Sí. Me gusta, pero en la foto me gustaba más. Creí que esto no era así recto, sino que era como así. Y no me encanta tanto. Y atrás, la verdad, no me gusta la pantaleta. Mariana, yo tengo que inspeccionar bien este traje de baño, ya que es el último, y tengo que poner bien la calificación, así que date una vuelta, por favor. Mira, a ver, quiero que la veas, Yolo, porque es que siento que me aplasta. Mira, me agarra así, me hace así, me lo aplasta. Mira, me ha aplastado, eso no tiene nada. Me pone como trasero de abuelita, es lo que me encanta tanto. Que los colores me fascinan, me parece que está por favor. Pero el traje de baño como tal, así, modelo, no sé. Como que no me convence. Mariana, ¿estás viendo ese mar que está ahí? Ajá. Si los mares y los ríos ya se juntaron, ¿por qué tú y yo no nos juntamos por donde me amo? Ay, Yolo, por favor. Un poquito de clase. ¿Cuánto le das? Le doy... ¿Dijiste un 10? Un 10, Mariana, sí, este es un 10. Sí. Ok. Pues estos fueron los trajes de baño del día de hoy, no fueron súper, súper random, así como ustedes se imaginaron y como los hice a creer, pero yo para mí sí siento que son raros de usar en piscina y en playa, para mí sí son raros, ¿verdad? Yo no le veo nada de raro. O sea, no sé, uno como que en playa y piscina usa como los triangulitos para broncearse y no te queden como las rayas y todo eso. A mí me gusta este mundo a todo color. Pues sí, sí, está muy bonito. Si quieren ver un video de trajes de baños ultra, mega, súper random, que jamás en la vida usaría... O sea, como vestidos así que usa Lady Gaga y cosas así raras. Sí, cosas así súper raras. Los vestidos raras. Súper raras, pero que obviamente que YouTube no me quite el video, porque obviamente no voy a salir mostrando todo. Gracias. Paguen para eso. ¿Cuántos likes, Yolo? Para abrir el OnlyFast. No, chico, para hacer un video con algo súper, súper random, que realmente jamás en mi vida usaría. 150 mil. 150 mil likes y hacemos ese video, ¿ok? Chacala. Y no te vas a envolver. ¿Qué vas a hacer? Esto no me gusta, me aprieta. Chao. Suscríbete, suscríbete. Suscríbete. Mira, si no te suscribes... Si no te suscribes... No voy a hacer más videos en bikini. Adiós. Suscríbanse, por favor. No voy a hacer más videos en bikini. 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 No voy a hacer más videos en bikini.